Relataré este corrido Nacido allá por Huétamo, estado de Michoacán Sus hechos iré contando, muchos lo recordarán Cuando él anduvo luchando por una causa social El gobierno lo buscaba por todo México entero De Oaxaca, Tamaulipas, por Michoacán y Guerrero Ya lo traían en la lista, un señor guerrillero Y estos hechos son reales, hay que dar un saludo para el señor Javier Valdés Pero peleaba el derecho de ser libre como el viento Fue campesino y maestro y se sumó al descontento Para luchar por su gente, fue líder del movimiento Ahora cambiaron las cosas, así lo esperaba un día Arrendando sus caballos, tranquilo pasa la vida Junto a sus hijos y hermanos, eso iba a ser merecía Hombre de buenos principios y de valor comprobado Y son muy buenos amigos, en Michoacán y otros lados Es un gallazo muy fino, por eso lo han respetado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!